Música Y de nuevo, los inquietos de la marengua de Portugueso, bailalo mi gente, bailalo Música Hermano Beto, la llama cerveza, que son tus hermanos, todos en la fiesta Por ahí viene Jairo, va a sacar pareja, que si las hace, mueve las caderas Y de nuevo, los inquietos, seguirán tocando, en la gozadera, seguirán bailando Y de nuevo, los inquietos, seguirán tocando, en la gozadera, seguirán bailando Música A de Wendy Master, en la camioneta, te perro un farmillo, al comprar una botella A de Wendy Master, en la camioneta, te perro un farmillo, al comprar una botella Y de nuevo, que venía llegando, a ver si Ramón, estaban viajando Y de nuevo, que venía llegando, a ver si Ramón, estaban viajando Y para mi hermano, que me llamó Gutiérrez, con cariño, bocas, bocas en el Perú Así lo baila, Jairo Gutiérrez, y Ángel Gutiérrez Mara y Mariela, te encuentran feliz, porque está mi madre, ella junto a mí Mara y Mariela, te encuentran feliz, porque está mi madre, ella junto a mí Papá de desierto, yo te estoy observando, también es urularia, ella viene rezando Papá de desierto, yo te estoy observando, también es urularia, ella viene rezando Música Música Música